Mira TV es una herramienta comunicacional que difunde el trabajo que se desarrolla en beneficio de la comunidad. Adicionalmente, el noticiero Mira TV se emite todos los domingos a las 8 de la mañana vía la plataforma www.miratv.pe. No solo brinda información acerca de la ejecución de obras en el distrito, sino que orienta a los vecinos sobre la oferta de actividades que se genera desde la municipalidad, entrega orientación oportuna sobre los servicios, facilita consejo médico a través del segmento Cuidamos tu Salud e incluye la interacción con los vecinos mediante el espacio Tribuna Vecinal. Los vecinos preguntan, el municipio responde. Además de la oferta cultural y deportiva mediante diversos programas. Mira TV ofrece información de interés no solo vecinal, sino también nacional al difundir información actual y de interés general. Mira TV, el canal de los miraflorinos.